Hola, paz y bien. Yo soy Jeran Suárez. Yo soy David. Y yo soy Jefferson. Y somos Improvis. Esperamos que les guste nuestra presentación. Que disfruten de la máxima. Paz y bien, hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , , , , , , ,, 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 , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , , , , ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.